El gobierno japonés adoptó este martes una serie de medidas para hacer frente a la nueva cepa de coronavirus que surgió en China y después de que se confirmó el primer caso en Japón. Las autoridades japonesas intensifican sus esfuerzos para prevenir la propagación del virus, ya que se espera que muchos turistas chinos lleguen a Japón durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar del 24 al 30 de enero. El primer ministro, Shinshu Abe, instruyó este martes a ministros del gabinete para fortalecer los esfuerzos de cuarentena, monitorear a los pacientes sospechosos de contraer el virus y reunir la información más reciente en coordinación con organizaciones internacionales. Por su parte, el ministro de Salud, Katsunobu Kato, dijo que se intensificarán las medidas en los puertos de entrada de China para prevenir la propagación de infecciones causadas por la nueva cepa del coronavirus. El gobierno anunció que coordinará con otros países y organizaciones relevantes y recopilará información de la Organización Mundial de la Salud y de otros grupos de salud. De acuerdo con cifras oficiales, un total de 224 personas habían sido infectadas con el nuevo coronavirus en ciudades y provincias de China. Las autoridades locales de salud de la ciudad china de Wuhan confirmaron la muerte de una cuarta persona de neumonía causada por el virus. Japón confirmó su primer caso de infección la semana pasada después de que un hombre de unos 30 años volvió de Wuhan y dio positivo por neumonía causada por el nuevo coronavirus.